Pues hoy voy a hablaros de NERV, tanto del libro como de la película Primero hablaré un poquito del libro y después de lo que me ha parecido la adaptación Voy a decir que es una novela muy rápida Además el hecho de ser contemporánea ayuda a que no te cueste en absoluto entrar en la dinámica Porque no tienes que estar imaginándote o adaptándote a nuevos caracteres o nuevas cosas o conceptos Que puede haber en la sociedad, entonces es muy sencillo comenzar a leer y decir vale, sé de qué va Además el juego es muy realista, es muy verosímil el hecho de que pueda existir un juego así En cuanto a los personajes, es decir que algunos me gustaron más que otros, siempre sucede Pero los dos protagonistas me gusta la química que tienen Aunque me hubiera gustado que ahondaran un poco más en el personaje de Tommy Que es amigo e íntimo de la protagonista, Pi Respecto al chico protagonista, me gusta pero creo que le falta algo Saber un pelín más que hay detrás de ese personaje porque es todo muy abstracto No me queda especialmente claro todo su trasfondo personal y te lo da todo como a medias tintas Y no terminas de conocerle del todo y eso pues me genera un poco de inquietud a la hora de leer Y me gusta conocer muy bien o al menos todo lo posible a los personajes principales Para poder meterme o sentirme más identificada con ellos Vi sí que me gusta, sí que me parece que tiene unos principios Y la forma en la que actúa creo que es bastante real Y como lo haríamos, no te diría el 90% de la población pero sí una gran parte Algo que no me entusiasmó demasiado de la novela es que el final no te queda del todo claro Es un poco aturullante, aturde un poco y llega un momento en el que no sabes qué está haciendo quién Y eso pues es algo que para mí es fundamental porque me gusta saber escenas cruciales, finales, me queden claras En cuanto a movimientos, acciones y diálogos Pues esto que te va explicando, cómo se mueven en un espacio pero no lo hace del todo bien Entonces como que no te termina de encajar todo Dices un momento, esta persona no estaba allí Pero por lo demás la novela es decir que está muy bien Es muy entretenida y además engancha enseguida y te la lees del tirón Eso es algo muy bueno que tiene He de decir que no se parecen casi en nada Es decir, la dinámica del bobo es exactamente la misma Los nombres de los protagonistas son los mismos Pero en cuanto a personalidad y pruebas es prácticamente distinto No tiene nada que ver Pero no es algo que te moleste Porque sí que es cierto que han añadido otro tipo de retos Que visualmente el cine son más atractivos Y no me parece que sea criticable ni reprochable Sin embargo me gustó como han mantenido esa manera intrépida de suceder las cosas Es estas adaptaciones que no tiene, son el día y la noche Básicamente es como si hubieran hecho una precuela, secuela o cualquier otra parte Que no tiene nada que ver con la novela Pero no te molesta en absoluto porque es súper entretenida Me gusta un montón Además la escena final de la película no por el hecho de que sea visual Pero sí que es cierto que es bastante más clara que puede ser en el libro Porque lo organizan todo de manera más estructural Os recomiendo ambas Salí la novela y luego vi la película por mi orden natural Y porque iba a hacer un artículo para el templo Del cual os dejo el link en la caja de descripción Algo que sí me ha gustado muchísimo de la película es que le agregan el elemento del hermano Que es un elemento que le da más profundidad al personaje Ya que no tienen tanta oportunidad de desarrollarlo psicológicamente Como puede ser la novela ya que está contando en primera persona Y te da tiempo a saber qué está pensando Y por lo demás sale Crazy Neistat Que tuvo un momento un poco fangirl Oriol no lo entendía muy bien pero bueno Yo dejé mi inner fangirl salir a relucir No me enrollo más Si habéis leído el libro o habéis visto la película Cualquiera de las dos cosas Dadme vuestra opinión en la caja de comentarios Así podemos debatir un poquillo qué os ha parecido Si os ha disgustado o no os ha disgustado Si os parece una buena adaptación No os parece una adaptación en absoluto Porque puede suceder Y nos vemos en el próximo vídeo Y se pone las tetuces Acabas de ver un vídeo de Pink Humembert Ha llegado el momento de suscribirse Comentar y darle al like si te ha gustado Nos vemos